Circulando con mi ciclomotor, con el puente de la Constitución, el nuevo, me paró la Guardia Civil y me echó 200 euros de multa. Yo lo digo porque está prohibido ahora mismo, para que os reís la multa, tanto en Galitano, de Puerto Real y donde sea. El motivo que le dice la gente es que yo he cogido un puente que está prohibido, porque la señal lo dice, la señal ahora mismo, si usted lo ve ahí, la señal está tapada, completamente, y si yo la veo y la he vuelto también, me la ha puesto doble multa, ¿no?, por cambio de sentido legal. Está indicado, hay que mejorar también esa señalización, tanto a peatenos, peatones, ciclomotores, y bueno, caballos aquí no hay problema, pero también está indicado que está prohibido.